¿Tienes lo necesario para ser rey? Algún día, espero. Por ahora al menos hemos alcanzado un acuerdo. El rey ha rechazado nuestras ofertas de paz. Seolulf quiere cambiar eso. Será un nuevo rey para una nueva Inglaterra. Ahora mismo, Burgred está recluido en su fortaleza de Tamworth. Es su último bastión. Otro es Cercolero, pero más al sur. Llevamos semanas asediándola en vano. Ya basta de llamar a la puerta. Es la hora de reducir las tillas. Si tomamos Tamworth, destronamos a Burgred y coronamos a Seolulf, este condado será nuestro. Y pronto toda mercia. Solo destronarlo. Lo repetiré cuantas veces haga falta. Burgred debe salir ileso. Mi legitimidad como rey depende de ello. Le quitas toda la gracia a la guerra, Sajón. No todas las victorias deben terminar con un rey muerto. Ah, pero así es más divertido. Su voluntad es justa, Iván, y la respetaremos. Vale, un segundo. Es que no lo tiene, a ver más de más. Su culturally esposa para la guerra. Los los dientes. Los dientes. Un segundo. Suscríbete al revés. Es que ha llegado una tele nueva Y la he tenido que dejar abajo Sheol hace bien en ser precavido Si se apiada de Burgred, el pueblo tendrá razones para confiar en él Exactamente Y cuanto antes actuemos, más vidas salvaremos Tanto suyas como nuestras Es un buen plan, hermano Ya estoy a punto para la batalla Cierto, pero recuerda Nosotros también tenemos algo que ganar Una alianza entre mi clan y la corona de Mercia Ayúdanos a entronar a este hombre Y te aseguro que la tendrás Los aguerridos hijos de Ragnar Brahman cual estruendo de lanzas y escudos Que caiga la tormenta de flechas Empieza la batalla Ah, no me habías dicho que era poeta Voy a mear Tenemos un campamento de avanzada al norte de Tangworth ¿Nos acompañas? Ve tú delante Disfruta de las vistas de Repton si quieres Cuando quieras partir estaremos en los muelles Me alegra que hayáis venido tu hermano y tú Aunque sea para traer algo de serenidad Tranquilo, Sheolfe Todos tenemos algo que ganar Y esto hará que te recuerden por los siglos de los siglos Por las razones equivocadas Me temo Un pueblo animado Aquí hay mucho que ver ¿Dónde estoy? Aquí Por favor, por favor Ab waist Hasta luego Y esto me meto No 와 En que dije Ver Rais ¿De acuerdo? Lo que done Tu me meto Lo que 달� Agent ¿Es maco? Lo que I summar Lo que pasa 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 Que nada, eh. Vale. Vale. Vale, está ahí. Vale. Vale. ¡Los troles se lleven! ¡Navegad al sureste! ¡Llevad a los hombres hasta Tamworth! ¡Inundaremos los campos! ¡Y Burgred llorará cuando vea lo que el futuro le depara a este reino! Eivor, ¿tienes el hacha afilada? ¡Que retruenen las lanzas! ¡Y también los escudos! Me alegro de tenerte con nosotros. Es un honor luchar junto a tales leyendas. Tan solo conocía vuestras conquistas, pero ahora puedo vivirlas. ¡Tejaremos juntos nuestras sagas! ¡Hilo tras hilo! ¡Vamos, muchacho! ¡Eres un blando! ¡Pero en el yunque de la guerra forjaremos a un hombre! ¡No necesita luchar para ser un...! ¡Mueve el culo! ¡Calma, Ivar! ¡La batalla no es aquí! ¡Desde luego! ¡Este crío de guerrero no tiene nada! ¡Un chico que resulta ser hijo de Sheolulf! ¿Por qué no está en sus aposentos? ¡El futuro rey quiere un heredero curtido en la guerra! ¡Es hora de que demuestre lo que vale! Los muertos no heredan títulos, Ivar. ¿Sabe blandir una espada? Me han enseñado un poco. Pero... No quiero matar a nadie. Estos hombres son mis amigos. Mi pueblo. Tranquilo, reycito. Ellos ya no te consideran su amigo. Puedes agradecérselo a tu padre. ¡Ivar! Se viene con nosotros. Y si le ocurre algo a este mocoso, yo mismo asumiré el castigo que imponga nuestro futuro rey. Pues querrá cortarte la cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¿Has oído, muchacho? Como te mueras, también tendré que matar a tu padre. ¡Monta, Ivar! Hay un largo camino hasta Tamworth. Vas a tener que disculpar a mi hermano. Siempre serás ingenia para ahogar la fiesta. Lo tendré en cuenta. Con que tengas cuidado. ¿Hueres eso, Seolder? Apesta a envidia. De nuestra incipiente amistad, creo yo. ¿Qué demonios hace el hijo de Sheowulf en Repton? Así es como demuestra Sheowulf su lealtad. ¿Y dónde van a estar más protegidos un traidor y su hijo que en medio de una manada de daneses? ¿Protegidos de quién? Ivar y tú habéis puesto este condado al borde del caos. Los Firths y la gente sencilla están con nosotros. Pero sigue habiendo soldados de Burgred en toda América. Le tienen auténtica devoción. Y morirían por defenderlo. Tu voz, Eibor. Suena muy diferente a la de los hermanos. Tienes buen oído. La mayoría de ingleses no lo distinguen. Pero hay daneses que no son de Dinamarca. ¿De dónde procedes, si puede saberse? De más al norte del país de los daneses. De Pornburg, en Noruega. No sabía que hubiera otra tierra más al norte. ¿Cómo es la gente allí? ¿Sabes esos rebaños de ovejas que se siguen y van cayendo por los acantilados? Así es la gente. Por lo menos los que se quedaron. Yo no podría haberlo dicho mejor. ¿Entonces fue un éxodo masivo de Noruega? Exacto. Noruega pertenece ahora a un joven rey llamado Harald. Un muchacho sabio para su hermano. ¿No te enfurece que os haya hecho marchar a ti y a tantos otros? Me enfurecía. Pero las semanas en el mar han aplacado mi fuego. Si te soy sincero, admiro bastante al rey Harald. La palabra ir por el acero ha pacificado el país al que yo llamo Omar. Por primera vez en nuestra memoria y en los cantos de los escaldos, Noruega tiene un solo rey. Y eso es una verdadera gestión. Es ciertamente impresionante. Inglaterra es la mitad de grande y tenemos cuatro reyes para nuestros cuatro reinos. ¿Lo ves? ¿Cómo no voy a estar impreso? Harald es un buen hombre con grandes ideas. Ahora lo entiendo. Yo solo soy seis años más joven y todavía debo librar mi primera batalla. Su destreza y astucia me resultan inimaginables. Tu primera batalla se avecina, joven Seorbert. Desde hoy mismo verás lo rápido que progresas. No sé si quiero crecer tan deprisa. ¿Dónde te va a quedar otra? Lo cierto, Seorbert, es que el blanco de mi ira es ante todo mi padre, no el rey Harald. Sin ni consentimiento ni conocimiento, mi padre le entregó mi herencia a Harald como quien regala un barril de hidromiel. No fue un simple ingreso. Traicionó mi confianza. Fue una puñalada que todavía me expliqué. Para bien o para mal, la familia se debe desvelar. Buen verso, muchacho. Si no fueras Adeline, te contrataría como Escaldo. ¿Escaldo? Suena como Escap, que es como llamamos a nuestros poetas. ¿Son lo mismo? Efectivamente. Fascinante. Me asombra lo mucho que llegan a aparecerse en nuestros idiomas. Es como si fuéramos primos lejanos separados por un océano de tiempo y distancia. Me gusta esa idea, me gusta mucho. No se supone esta peña, ¿no? No se supone esta peña, si. Oye. No. No, no. No, no. No. ¡Vamos! ¡Vamos! Fíjate en esas ratas paganas, hambrientas e indecorosas, mancillando terreno sagrado. Cuidado, señor. Estas ratas no superan el número. Eso ya lo veo, idiota. ¿Qué hacemos con ellas? Recomiendo escuchar sus exigencias, señor. No sobreviviríamos al enfrentamiento. ¿Eres tú, Leofrid? ¡Qué rápido te recuperas! Empiezo a preguntarme si bajo esa armadura hay un hombre o un dios. Tienes ante ti un hombre de dios, Ibar. Orgulloso y resuelto. Ese es el zen de la guerra de Burgred. Mató a doce de los nuestros en una emboscada junto al río Trent. El hacha de Ibar lo detuvo. Se la lancé y acerté de lleno a treinta yardas de distancia. ¡Basta de cuchicheos, paganos! ¿Qué queréis? ¡Queremos la corona, señor! Nos la llevaremos con o sin tu cabeza. Admiro tu amplitud de miras, pagano. Pero me pides un imposible. Ningún danés ha ocupado ni ocupará el trono sagrado de Mercia. Los hijos de Ragnar son la menor de vuestras preocupaciones, Burgred. El Clan del Cuervo está posado en la frontera sur. ¿Y tú quién eres? Eivor del Clan del Cuervo, al servicio del Jarl Sigurd, amiga de estos hombres y enemiga vuestra. No has elegido buenas amistades, aunque era de esperar de una danesa de mal pelaje. Mi rey, os sugiero un enfrentamiento más comedido, Sigurd. ¡Esta charla empieza a cansarme! ¡Habéis pisoteado nuestras tierras y tirado nuestros monumentos! ¡Os hemos dado plata y alimentos! ¡Pero a pesar de todo esto, persistís en la ocupación de mi reino! ¡Se acabó! ¡Moriremos defendiendo lo que es nuestro a cualquier precio! Si quieres mi corona, uva, hijo de Ragnar, tendrás que arrancármela de mis manos sin vida. ¡Hombres, a las murallas! Él no quiere. ¡Volvemos al campamento! ¡Reunid a todos! ¡Esta noche tomaremos Tangward! ¡Eyborg! Informa al capitán de que estamos listos para marchar. Ibar y yo reuniremos a los hombres. ¿Qué tal te manejas con los arietes? Los he visto en acción. Te quiero a la cabeza del nuestro. Eres fuerte y ágil. Ahí estaré. Yo también. ¿Una partida de horno? ¿Quién eres? Estoy con los hijos de Ragnar. Es hora de quitar el polvo al ariete. Burgered quería pelea y se la vamos a dar. ¿Estás ya preparada para marchar? Sí. Vámonos. Es hora de tomar el reino. ¿Y qué vamos a hacer con él? Seolbert, ¿te pasa algo? Conozco a esos hombres, Eibor. He comido en su mesa. No hace ni dos semanas, Leofrid me enseñaba a usar la gran espada. Es mi amigo. Las amistades terminan. A menudo a punta de espada. No puedo ser tan frío. Y aún menos con Leofrid. Solo está siguiendo órdenes. Cuando empiece la marcha, busca una tienda vacía y quédate allí. No creas que soy un cobarde. No temo a la guerra. Pero no quiero matar a mis amigos. No hay alternativa. Luchar o esconderse. Tú decides. No le culpo. No le culpo. Vale. Está broma. Conrante. Vámonos. ¡Vamos al cuervo!